Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy vamos a hacer la review de esta libreta que me ha estado acompañando durante todo el 2017 es mi bullet journal del 2017 vamos a ver todos los apartados como lo he organizado, que meses lo he usado más que meses lo he usado menos y nada, no me enrollo más y vamos a empezar esta ha sido mi primera libreta que he utilizado como bullet journal es una moleskin de tapa dura A5, la clásica en tapa negra que como podéis ver solo tiene una tira y es un poquito más estrechita que las Lensstrom, de todas maneras es una marca de libretas que me sigue encantando ni que este año he cambiado a Lensstrom pero de verdad que me encanta y me ha servido tremendamente bien al empezar el año cuando descubrí el método utilicé una key o una leyenda con diferentes colores hice un intento de empezar un índice que la verdad es que no lo he continuado y que no lo he utilizado para nada porque para mi personalmente mi manera de organizarme no me sirve, no busco las cosas en el índice, después esta es la portada que hice para el año, el año a vista que la verdad es que al hacerlo así solo con los meses no lo utilicé mucho solo me marca algunas cosas en este apartado de aquí tengo los propósitos del 2017 donde dividí por categorías que esto siempre lo hago que es por ejemplo personal, estudios, proyectos y trabajos y luego en esta otra página de aquí hice los action steps que eran las tareas concretas que tenía que hacer para conseguir estos objetivos esta doble página son mis inspirational quotes o las quotes que me han inspirado durante todo este 2017 son algunas de mis favoritas y muchas de estas se van a ir mudando al bullet journal de colecciones porque ya os digo que me encantan las quotes, es una cosa que me inspiran un montón y en mi nuevo bullet journal ya tengo una página también para ir apuntando a las que me acompañan este 2018 dos de mis colecciones favoritas son la de libros y la de películas como podéis ver he llenado aquí todos los libros este año a pesar de no haberme leído algunos de esta lista que están marcados con la flechita de emigrar porque vienen a mi lista de por leer en 2018 el resto los he cumplido he leído 37 libros este año os dejo las tarjetas el vídeo y bueno de películas la verdad es que no me he puesto muy al día hay muchas que tengo aún pendientes pero bueno algunas de estas obviamente también están en mi lista del 2018 para ponerlas al día estas dos páginas empecé el año utilizándolas mucho pero la verdad es que luego no me acababan de servir pero bueno es una idea de display o organización para los ahorros para ir marcando pues cuando vas llenando el tarro de los ahorros que quieres conseguir y luego en esta página de aquí es esta versión del level 10 live 10 live level que no sé cómo se dice esta organización pero bueno básicamente es que vas marcando cada mes cómo has ido desarrollando los diferentes campos en los cuales quieres mejorar lo siguiente que tenemos es el feature lock donde fui organizando las diferentes cosas que tenía cada mes lo que uso para organizarme a un año a vista la única diferencia es que en esta organización no añadí los meses porque ya tenía el mes a vista pero bueno aquí me fui apuntando los diferentes cumpleaños conciertos, eventos, escapadas y bueno estas dos páginas de aquí son un poco desastre porque bueno aquí acaba el feature lock y añadí algunas cosas que quería organizar de cara al 2018 pero bueno en esta página de aquí como podéis ver así muy en sucio tengo una lista de ideas o cosas a mejorar del bujo pues para el año siguiente o colecciones que quería añadir al final, etc estas dos páginas también las voy a hacer en mi diario de colecciones que es la de sitios a los que quiero viajar rollo en general no que sean específicos del año y luego también una lista de cosas que quiero aprender a hacer como por ejemplo pues bailar, dirigir, en plan dirigir cine leer las cartas del tarot, hablar italiano cosas muy random pero bueno que eso ya os digo que irá al diario de colecciones ¡ay qué dilema! y qué relación amor-odio he tenido yo con los habit trackers este es el habit tracker que la verdad es que lo he utilizado como podéis ver solo medio año porque al final se me hacen muy cargantes de mantener me funcionan más a nivel semanal o incluso mensual pero el anual esto me es muy pesado de mantener pero bueno la cosa estaba en que tenía pues todos los meses los diferentes días del mes y lo que hacía era rellenar cada día con un color según mi estado de ánimo o cómo me sentía en esta otra página de aquí lo que tengo es una organización para apuntarme los horarios yo soy una persona que cada mes, cada dos, tres semanas va cambiando su horario voy teniendo horarios de trabajo y de todo bastante variables por lo tanto tengo estos post-its que son de Mochi Things y que lo que iba haciendo era pues enganchar aquí el post-it cada vez que cambiaba el horario esas serían todas las colecciones que preparé ahora entraríamos ya a la organización mensual y aquí tenemos la portada de enero y aquí empecé a organizar las cosas ya os digo que este es mi primer bullet journal y he ido aprendiendo y conociéndome y viendo qué era lo que me funcionaba y lo que no pero en estas primeras páginas lo que hice fue preparar pues una especie de organización con fechas importantes objetivo del mes, una quote, el mes, una lista de to-do y usé una cuadrícula que ya os digo que no ha vuelto a aparecer en mi diario pero que bueno básicamente utilicé pues para ver el mes a vista aquí tendríamos un habit tracker mensual y la lista de favoritos en este caso tuve algunas semanas diferentes donde también me hice una organización diferente de los horarios digamos en esta en concreto tenía que prepararme el examen de física y luego aquí tenemos la lista de los happy thoughts que son las cosas buenas que me pasan cada día aquí añadí una pequeña reflexión del mes de enero y aquí tenemos la portada de febrero como podéis ver la organización mensual de febrero es más o menos la misma lo único que aquí ya cambié y utilicé el mes vertical que es con el que he seguido durante todo el año casi porque es el que mejor me funciona me permite tener la organización en una sola página lo veo todo al día aquí tenemos otro habit tracker del mes de febrero los favoritos y los happy thoughts otro horario, rutina que ya os digo que me gusta mucho ir apuntándolas y variándolas en esta página de aquí me organicé la escapada de la nieve que hicimos en febrero del año pasado pues para saber todo lo que tenía que llevarme de la maleta no dejarme nada de preparar de los perros para cuando se van a las guardes y en la siguiente página tenemos algunos de los proyectos en los cuales estuve trabajando que bueno hay algunas cosas tapadas porque aún son secretas en febrero de 2017 cumplí 25 años y hice una pequeña reflexión sobre cómo quería afrontar esta nueva etapa de mi vida porque para mí era como que he empezado otra etapa y bueno y aquí ya tenemos la portada de marzo en marzo intenté hacer un mix de la organización del mes en vertical y lo que utilizaba al principio pues con los objetivos, las fechas importantes y tal pero la verdad es que me siguió sirviendo mucho más la vertical que no esta de aquí habit tracker, favoritos de marzo, los happy thoughts y esta ya es la primera portada que preparé así rollo con lettering para el mes de abril en abril volví a utilizar el mes vertical y la organización está con el objetivo del mes la quote del mes y las fechas importantes así más a vista pero veréis que abril fue uno de los meses que menos utilice el bullet journal básicamente tengo las colecciones mensuales básicas como son los favoritos y los happy thoughts y aquí hay una pequeña página con una quote y ya está este mes la verdad es que no utilice mucho el bullet journal pero bueno pasamos a mayo donde también hice una portada de estas así con un poco de lettering unos sellitos y aquí vemos que utilice ya solo la versión del mes en vertical y añadí aquí un pequeño mes a vista aquí tengo los favoritos de mayo, los happy thoughts y llegamos a junio a partir de junio ya fue cuando empecé a utilizar muchísimo más el bullet journal para organizarme tenéis que tener en cuenta que en los meses anteriores no hay muchas cosas apuntadas porque básicamente tengo el bullet journal de la universidad que es en el que me organizo mucho más a diario toda la faena de la uni, etc. entonces aquí pues me iba apañando con el diario de la uni y aquí empezamos junio que ya veréis que hice diferentes pruebas de weeklies y diferentes organizaciones tenemos otra vez la portada con el mes vertical y con las diferentes cosas así más importantes a vista otra organización de rutina que me hice para el verano ideas de algunos plannings de vídeos que fui preparando como veréis a partir del mes de junio es cuando empecé a probar todo el tema de los weeklies a organizarlo en una página, doble página, esta es una de estas opciones aquí como podéis ver hay otras dos diferentes después en esta página aquí tenemos los favoritos la organización de la matrícula de la uni para septiembre los happy thoughts y la portada de julio a partir de julio ya es cuando empecé a utilizar tan solo el mes vertical porque es lo que me quedé con lo que mejor me funcionaba me hice una pequeña lista de libros por leer que quería acabar de leer hay cositas que tenía que organizar como podéis ver está un poco borroso porque aquí también hay algunas cosas de cazando a Grace de la novela entonces las mantengo aún en secreto después en esta página de aquí hice una pequeña reflexión de mitad de año para ver cómo estaba trabajando sobre mis propósitos las cosas en las que quería mejorar y me hice aquí una pequeña reflexión habit tracker, favoritos de julio este sería otro ejemplo de weekly donde tenía pues la semana a la izquierda y me organizaba mis to-dos o mis tareas en diferentes listas esta se mantiene igual la misma organización y ya llegamos a los happy thoughts y al mes de agosto aquí tenemos el mes vertical, el habit tracker los favoritos de agosto, los libros por leer en agosto los happy thoughts, la organización de la maleta y las cosas que teníamos que llevarnos cuando hicimos la escapada perruna aquí una especie de rutina horario con cosas que quería mejorar cosas que quería cambiar y otra pequeña reflexión y tenemos aquí otro weekly en el cual hice una pequeña acuarela pues para rellenar el espacio que no había utilizado pero bueno básicamente es lo mismo donde tengo la semana a la izquierda y las listas de to-dos a la derecha esta es otra organización de semana que también me gustó hacer que es lo mismo con diferentes espacios para los días como podéis ver se teme transparente bastante la acuarela en esta página de aquí tengo apuntadas cositas del manuscrito también de Cazando a Grace y aquí llegamos a la primera vez que utilicé esta organización que de verdad, de verdad, de verdad es mi favorita donde organizo pues las diferentes cosas que tengo que mantener al día como el trabajo, el canal, lo personal y también he incluido aquí una pequeña to-do list con un tracker semanal y cositas del fin de semana esta veis que se repite mucho a lo largo del diario aquí tenemos otro weekly diferente con la semana y la sección de to-do list y luego ya llegamos a septiembre mes vertical, lista de libros, series y pelis que he ido viendo o que quería ver ese mes los favoritos del mes de septiembre los happy thoughts del mes de septiembre en esta página de aquí empecé a organizar cositas de la salud aquí tengo un health tracker tanto del sueño, el colon, el humor y algunas notas una workout que quería empezar a hacer y aquí tengo la organización del semestre cosas que tenía que preparar antes de empezar las clases pues para empezar bien el semestre aquí tengo un horario y lista de vídeos que publicaré ese mes una pequeña entrada como del diario un taller que fui a hacer de YouTube este es otro weekly y llegamos a octubre que en octubre no hice portada pero bueno, tengo aquí el nombre del mes y el mes vertical el health tracker, una especie de plan del menú favoritos, happy thoughts horario, rutina como podéis ver a lo largo de los meses voy cambiándolo siempre y me voy organizando de diferentes maneras para ir encontrando la mejor manera porque tengo horarios bastante variables entonces voy adaptándome pero aquí tenemos otro weekly que como podéis repetir la organización otro weekly extraño con las todo list a doble página porque estas semanas como podéis ver tenía bastante faena aquí algunas cosas que quise preparar para la fiesta de Halloween y llegamos al mes de noviembre en el mes de noviembre probé a hacer el mes vertical combinado con los vídeos, la lista de vídeos que voy preparando para todo el mes digamos y la verdad es que estuvo bien lo único que me quedé un poco cortita de espacio pero bueno en esta siguiente página de aquí empecé a organizar y preparar cosas todos del Christmas hack aquí unos trackers de lo mismo de salud pues el sueño, el colon, el humor y una lista de todos de cosas que quería hacer este mes que no podía dejar pasar favoritos, happy thoughts esto de aquí también lo tengo tapado pero como podéis ver es lo que organizé para el nano rainbow y cositas que tengo preparadas de cazando a Grace que todas estas cosas tengo pendientes de pasarlas al diario de escritura que ya os enseñaré próximamente cuando lo tenga preparado aquí tengo otra organización semanal de la que os digo que es que me encanta es que me va súper bien esta organización y creo que en noviembre utilicé todos, todas las semanas la misma organización porque tenía mucha faena y la verdad es que es la que mejor me ha servido durante todo el 2017 esta es una organización especial que preparé de cara al Christmas hack para poder organizarme todos los vídeos que tenía que ir grabando y preparando ideas de blogmas y para mantener el calendario al día que como veréis en el 2018 esta es la que he empezado a utilizar para organizarme los vídeos en el bullet journal algunas cositas que preparé para ideas de blogmas cositas que tenía que dejar listas del Christmas hack y luego bueno estas páginas las tengo tapadas porque son cosas del trabajo pero bueno son las grabaciones en las cuales estoy trabajando durante noviembre y diciembre aquí tengo apuntados pues datos etcétera y ya llegamos al mes de diciembre aquí tengo el mes vertical los favoritos de diciembre los happy thoughts una lista de organización de las bolsitas de galletas que tenía que preparar y de diferentes comidas y regalos que teníamos que tener en cuenta otra organización semanal que como podéis ver también repetí el mes de diciembre es bastante navideño en el bullet journal también estas dos semanas las organizé así un poco de manera diferente luego aquí me hice un pequeño habit tracker de una rutina de noche que estaba intentando seguir aquí tengo unos apuntes una reunión que hice de marketing en cuanto al libro de diario bullet estas dos también son especiales del christmas hack porque aquí me hice la lista de cositas que quería comentaros en el directo que hicimos y esta es la lista de sugerencias que me disteis vosotros ahora ya llegamos a lo que sería la última parte del diario en la cual veréis que preparé algunas reflexiones en esta primera página tengo una reflexión sobre los objetivos y propósitos que me propuse para el 2017 y como sabéis me gusta organizarlo todo en categorías y aquí hice una pequeña reflexión de la categoría de temas personales estudios y proyectos y en esta parte de aquí tengo una reflexión general de todo el año esta tengo que deciros que es de mis colecciones favoritas y que la voy a repetir por los años de los años ha sido muy divertida de preparar y es que es una colección donde haces un año en doodles que serían las cosas que te han pasado durante el año los tops los highlights de ese año con diferentes dibujitos por ejemplo que nació mi sobrina María que cumplí más de 22.000 suscriptores en el canal que ha avanzado mucho la novela de cazando a Grace que me ha hecho un montón de tatuajes que he leído mucho que hemos hecho el Christmas Hack otra vez que lo he conseguido que ha empezado una nueva carrera la de diseño en la UOC el diario Bullet que se ha publicado hace poquito los tres años con Enric bueno las diferentes cosas más importantes que me han pasado este año pues hice pequeños dibujitos para conmemorarlas para cerrar el diario también preparé esta lista que son los Happy Thoughts del 2017 he escogido el top de cada mes y me he hecho un top 12 para tener aquí los mejores momentos del año y en esta página de aquí tengo una reflexión sobre qué espero del 2018 otra de mis colecciones favoritas que tengo que mudar al diario de colecciones es la de los tatuajes esta doble página son los tatuajes que tengo aunque me falta ponerla al día porque tengo bastantes más y luego esta de aquí es una página en donde fui organizándome las diferentes ideas pues para los tatuajes tengo aquí pues el que me hice con mi madre las ideas del faro y la brújula bueno con diferentes cositas que esta también la pasaré al diario de colecciones porque es una colección que no es solo del 2017 sino que son diferentes tatuajes que me quiero ir haciendo las siguientes que veréis son colecciones bastante random aquí me hice una pequeña lista de mangas y animes que me recomendasteis una especie de tracker de cómo ha ido creciendo tanto el canal principal como el canal de vlogs una lista de seguimiento de paquetes porque a veces me da que tengo épocas de comprar mucho online entonces para saber exactamente todas las cosas que espero pues me hago estas listas una lista de las diferentes colaboraciones que he ido haciendo en el canal tanto con Banggood New Cheek y aquí tengo diferentes wishlists en este lado de aquí son libros que quiero comprarme para leerme para trabajar casi todos son de escribir o algunos libros didácticos la gran mayoría ya están pasados al nuevo bullet journal porque son algunos que quiero tener este año y luego aquí tengo una wishlist así un poco más rollo general hice también esta página para organizarme un poco el ahorro de los diferentes viajes que quería hacer ahora a inicio de 2018 también tengo una lista de cosas prestadas aunque bueno que solo tengo una cosita apuntada pero bueno creo que es una buena idea para los que somos muy de dejar libros y cosas así para que luego vuelvan y esto de aquí es nada es una cosa del trabajo que por eso está tapado esta doble página ya os la enseñé cuando os enseñé cómo iba a organizarme este 2018 con el bullet journal porque es básicamente la lista de cosas que quería incluir en mi diario que son colecciones anuales páginas mensuales diferentes ideas para diferentes álbumes como por ejemplo esto todo esto de aquí son diferentes ideas de colecciones diario de colecciones el diario de escritura bueno que ya los iréis viendo a lo largo del año más páginas de navidades de diferentes ideas cositas que tenía que preparar de navidades de regalos de cumples aquí que me dio por dibujar esto también es del trabajo por esto está tapado una lista de cosas que quería mejorar diferentes ideas para el canal para 2018 cosas a cambiar aquí tengo también una entrada de diario y un todo genérico que tenía que hacer pues cosas que quería pues organizar plantear en el 2018 que todo esto lo tengo ahora pasado al diario nuevo y organizado ya a lo largo del mes y nada aquí tengo una página de despedida de este bullet journal y en esta página de aquí lo que hice fue preparar la lista de cosas que quería incluir en mi nuevo bullo como os dije en uno de los vídeos que os dejaré en las tarjetas que son los 5 pasos para empezar vuestro diario bullet me hago siempre una lista que acaba siendo un poco como el índice del diario para organizar bien las cosas antes de empezar a preparar las libretas como podéis ver aquí pues son mis ideas mensuales y las primeras colecciones que prepare y nada esta es la última página este ha sido mi primer diario bullet la verdad es que empecé a utilizarlo más bien a tope a partir de junio a partir de mitad de año habréis visto que los primeros meses son simplemente organizaciones mensuales pero bueno como os digo siempre este método es completamente personalizable va genial para todo lo que tengas que hacer tanto si tienes mucho trabajo como pocos proyectos vida personal cualquier cosa que necesites organizar puedes utilizarlo y estoy muy contenta con como ha quedado este diario me lo voy a guardar me hace mucha ilusión conservarlo y este año mejoraremos y seguiremos aprendiendo con el bullet journal pues nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo dejadme abajo en comentarios como siempre vuestras ideas o sugerencias que os apetecería ver en el canal espero que os haya gustado dadle like suscribiros para no perderos nada y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.